Estado de México, lugar que se rige por su libertad, trabajo y cultura, valores que los definen como sociedad, pero también hay otra realidad, 7 de cada 10 perros viven en situación de calle, San Mateo Tenco, aquí existen cientos de casos de abandono y desde Laika hemos emprendido una misión, alimentar a cada peludito sin hogar. Junto a la Fundación Lea y Maya nos dimos a la tarea de llegar a cada uno de estos peluditos, llenarlos de amor y humanidad, demostrando que sí podemos hacer una diferencia juntos. Laika Member, esto es gracias a ti, un verdadero pet lover es Laika Member. Laika Member. Laika Member. Laika Member. Laika Member. Laika Member.